Vamos a ver si hacemos de nuevo contacto con Pedro Fernández, la Furia 06, que hoy nos va a acompañar en este Instagram Live. Nacido en Caracas, hijo de padres uruguayos, Roque Fernández, su papá. Vamos a ver, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, contento siempre de tener noticias del equipo, de la ciudad, de la gente. La verdad que ha sido un paso muy importante para mi carrera y para mi familia. Y siempre es una alegría recordar los años vividos con el Deportivo Táquiro, ¿verdad? Bueno, nacido en Caracas, de padres uruguayos. Sí, ya tú sabes el cuento porque hemos tenido muchas posibilidades de hablar. Y para la gente que no lo conoce, nací en Caracas. Mi padre también fue jugador de fútbol. Terminó su carrera en Caracas y nacimos mi hermano, que es cuatro años mayor que yo, y yo en Caracas. Y bueno, después nos devolvimos a Uruguay, donde fue mi padre. Mi madre y mi padre son de Uruguay. Pasamos dos años en Uruguay, después nos fuimos a Buenos Aires, porque mi padre empezó a dirigir un equipo en Buenos Aires. Y bueno, ahí ya pasé la mayor cantidad de años de mi infancia y de mi adolescencia, ¿verdad? Bueno, ya estuviste en el Palermo de Argentina, estuviste en el Racing Club, pero viniste a debutar a Venezuela con el Atlético Zulia. Después pasó, ese Atlético Zulia se convirtió en la ula, después fue a Estudiantes de Mérida, después estuvo en el Vigía. Y se aparece una oportunidad de venir a San Cristóbal. Llegaste a Nacional Táchira, pero mirando de reojo al Deportivo Táchira. Sí, claro, siempre la meta de todos jugadores es en principio poder consolidarse en primera, después poder ser parte de los equipos grandes y bueno, después llegar a la selección, ¿no? Creo que ese es el camino que todo jugador profesional quiere realizar. Es muy complicado, hay que tener mucha actitud, mucha fuerza, mucha dedicación, trabajo, y también hay que tener suerte, ¿no? Porque la suerte también juega su papel protagónico y buscar y soñar y siempre visualizar que uno puede ser parte de los equipos grandes y poder llegar a la selección de su país, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, llegaste a Nacional Táchira en el clausura del 2001. Y el saldo del Deportivo Táchira fue seguidito, bueno, al fin y al cabo estaba allí mismo. Sí, ese Táchira lo dirigía Cata. No sé si te acuerdas que fue en esa temporada que la mayoría, o sea, casi la base completa del Deportivo Táchira se fue nacional con Carlos y quedó Táchira que se fue reestructurando con los jugadores que podían ir y bueno, algunos juveniles, en ese caso fui yo, fueron varios juveniles que formamos parte del Deportivo Táchira. Para mí fue un paso muy duro porque, bueno, yo todavía estaba en proceso de formación y había mucha responsabilidad, mucha presión, lo que se vive en San Cristóbal día a día. Arrancamos muy bien con ese equipo, con el Cata, pero bueno, ya después no nos fue bien en el campeonato y bueno, me tuve que ir, ¿verdad? Porque es el proceso natural del equipo, o sea, cuando a uno no le va bien o no tiene la posibilidad de rendir lo que el equipo exige, estamos de acuerdo que en el Deportivo Táchira la vara es muy alta, entonces a uno le toca irse, ¿no? Pero bueno, siempre con... Me acuerdo cuando me fui la primera vez con la mentalidad que sabía que iba a volver y que iba a recuperar todo el tiempo que quizás no supe aprovechar en ese momento, ¿no? Porque bueno, para mí era un proceso de formación y fue muy complicado. Ya después con el tiempo uno se fue de alguna manera convirtiendo en un jugador regular, en otro equipo, fue consiguiendo esa experiencia y bueno, creo que después cuando volví, volví en el momento justo. En ese momento, Catarroque, ¿qué fue? ¿El técnico o el maestro? Siempre, siempre las dos cosas. Siempre con esa capacidad para explicar o para ver el fútbol de una manera que solo esos técnicos lo pueden hacer, ¿no? También transmitía muchas cosas buenas. Por eso siempre creo que el grupo que estuvo alrededor de él se capacitó mucho, ¿no? Más que todo con lo que es el vestuario, la forma de comunicarse con los jugadores. Creo que Carlos también absorbió mucho de eso y después le puso su impronta, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos en qué se convirtió Carlos como técnico, ¿no? Después de haber sido una figura, un ídolo en San Cristóbal, ¿no? Como jugador, es muy difícil a veces reconfirmar eso como técnico y bueno, él lo supo hacer, ¿no? Pero, o sea, tenía esa capacidad y era una persona muy clara, muy frontal. Cuando no te salían las cosas, cuando no andaba, él te lo decía y bueno, a veces es más importante tener un técnico que te diga las cosas de una vez, de 30, porque es el primer paso para mejorar, ¿verdad? Diego Barragán, de Colombia. ¿Te suena? Un saludo, saludo al profe, sí. Esta charla tiene... Está conectado a esa... Uno hace contacto con la gente que te da la posibilidad de conocer el fútbol, con los profes, con los que fueron parte del cuerpo técnico, con los compañeros, con la gente de San Cristóbal, que siempre es una alegría encontrarse. Yo ahora tengo dos años viviendo fuera del país, estoy en Orlando. Siempre me encuentro con gente de San Cristóbal y realmente a uno se les llena el corazón, porque fueron cuatro años muy lindos. Realmente muy, muy lindos, de unos recuerdos imborrables. Y para mí, para finalizar mi carrera, fue fundamental, ¿verdad? Bueno, te fuiste de San Cristóbal, estuviste por Maracaibo, por el Unión, te fue muy bien, fuiste al Zulia Fútbol Club, pero Deportivo Táchira te estaba esperando, Carlos Maldonado estaba tomando el equipo, ya había logrado una estrella, quería más, la gente quería más, y buscando un mediocampista de carácter, pues pensó en Pedro Fernández. Y volviste a San Cristóbal. Sí, sí, o sea, fue una decisión que ya venía pensando, ya había tenido contacto con Carlos el año, ya Carlos me había dicho de ir. A mí recién había nacido mi segunda hija, yo quería tener un poco de estabilidad, venía ya de seis años sin moverme de Maracaibo. A mí el Unión, un equipo muy importante en mi carrera, porque yo me consolidé en ese equipo, encontré mi puesto también, me convertí en otro tipo de jugador, en el que quería jugar, en el que se preocupaba, en el que se entrenaba. Fui creciendo, fui madurando, y a mí el Unión me sirvió mucho en ese aspecto. También nos fue muy bien en lo que fue resultados, y bueno, todo el marco acompañaba, ese equipo fue un equipo importante. Duró poco, pero fue un equipo importante. Entonces, con Carlos siempre teníamos ese contacto, él siempre me había expresado el deseo de volver a San Cristóbal, y yo tenía las ganas de esa revancha, ¿verdad? Y bueno, para mí fue una decisión importante, y asumí la responsabilidad, y bueno, hoy me doy cuenta que no me equivoqué, y realmente lo disfruté mucho, realmente. En todos los aspectos, ¿no? Y cuando nos tocaron todas, hubo un momento que nos tocó difícil, hubo un momento que pudimos ganar todo, y hubo momentos muy duros, pero cuando uno hace el balance, era lo que yo necesitaba en ese momento de mi carrera, y de la edad que tenía, era el compromiso día a día por la camiseta, ¿no? Porque realmente la camiseta del Táchira es diferente, es distinta, hay que ponérsela y hay que ir para adelante siempre, no tienes chance, no hay 50%, no hay 40%, ahí hay que darle con todo, todos los días, entrenarse a morir, y el domingo matarse, porque es el compromiso que te transmite la gente, el marco, ¿verdad? Y después salir campeón con Táchira, la verdad que, no sé, yo lo disfruté mucho, mi familia también, realmente fue un momento muy bonito, esperado, sufrido, trabajamos mucho, pasamos por muchas cosas este campeonato, pero bueno, le pudimos dar la séptima estrella a la gente, y es la gloria, ¿no? Realmente es la gloria, es conseguir, después de todo el esfuerzo, uno ve y dice, bueno, por lo menos que dé la historia de este club, que a mí esas cosas me interesan mucho, ¿no? Ganas en la apertura 2009, antes de eso, después se va a Maldonado, llega el profe Pinto, ese es un tema aparte, ¿no? Que tenemos que tocar el del profe Pinto, se decían muchas cosas del profe, buenas, algunas exageradas, pero tiene muchísimos cuentos, ¿no? Pero esa final en particular, esa de la séptima estrella, se lo decía a Manuel Sanjau hace unos días, había muchos juveniles en ese momento, había jóvenes muy talentosos, pero él decía, lo voy a ganar con los caballos, con pura la gente de experiencia, y llamó a los más duros, y esos por los que le jugaron la final, y le ganaron la estrella, es un deportivo táchira que parece que había bajado el ritmo de juego, lo bonito de su juego que estuvo haciendo en el torneo clausura 2010, o en el torneo apertura 2010, mejor. Sí, son esos procesos que pasan los equipos, realmente con Carlos nosotros ganamos la apertura, llegamos a la final después de tener un clausura con alguna altibajo, pero creo que teníamos equipo como para conseguir en ese año la estrella, pero bueno, a veces las cosas no se dan, ¿verdad? Pero Carlos dejó una base armada importante, de jugadores en puestos importantes dentro del campo, y bueno, después llegó con su capacidad también, con su carácter, con su disciplina, tú sabes que en San Cristóbal, el marco también juega su papel protagonista, en lo que es el equipo, entonces él aceptó, él absorbió esa responsabilidad, y nos transmitió todo lo que forma parte de la esencia del Profe Pinto, ¿no? Yo solo tengo palabras de agradecimiento, para mí siempre me mostró ser una persona correcta, derecha, fiel a sus ideales, con su disciplina, con su esfuerzo, a mí me ayudó mucho, en el sentido de que nunca permitió que bajara, ahí no había chance, ahí era todos los días al 100%, y ahí no había un segundo para dudar, nosotros realmente fue muy bueno, tuvimos un trasfiel, me acuerdo, o sea, como si fuera ayer, íbamos ganando el Clásico 2-0 en media, para hacerle el tercero y el cuarto, sin exagerar, y al final se nos complicó, en dos jugadas increíbles, se nos complicó, nos empata el partido estudiante, y después nos empata un partido increíble minero, en San Cristóbal, en el minuto 91, no hace el gol uruguayo, el central Gómez, de minero, no hace el gol un córner, me acuerdo, increíble, metió un cabezazo, la clavó contra el palo, y nos empataron, y ahí ya los equipos que venían atrás de nosotros, pudieron ganar y se nos montaron, entonces ya todos los partidos que vinieron, nos tuvimos que empezar a jugar la vida, y bueno, y eso es lo lindo que pasa en San Cristóbal, que esa presión cuando uno va a jugar, cuando uno arranca los partidos, es muy linda vivirla, y bueno, empezamos a remar de atrás, a sufrir, como se sufre en Táchira, en los equipos grandes, porque en Táchira no se gana nada fácil, y me acuerdo que metimos un resultado increíble en Aragua, en Antonelli, en una canchita muy pequeña, se parece como para nueve para nueve, y ganamos un acero con gol de Sebastián Hernández, y nos metimos en los papeles, y después esperamos a Real Sport, que el otro día, hace como un mes, estaba revisando los partidos, que a veces uno le, cuando se pone viejo, empieza a recordar las cosas, y estaba viendo el partido de Real Sport, y lo que sufrimos ese partido, porque bueno, arrancamos muy bien también, me acuerdo que le hicieron un penal a Julio, lo batió el Barranca, lo atajó Toyo, y tuvimos como hasta el minuto 80, creo que hizo el gol el Jonathan, que enganchó ahí, la clavó contra un palo, y después hizo un golazo, el Barranca Herrera, ganamos 2 a 0 un partido, bueno, y ahí pasamos Real Sport por dos puntos, y nos jugamos la final en Caracas, contra el Deportivo Italia, que también sufrimos como locos, faltamos a ser a cero, salimos campeón, me acuerdo. Bueno, fíjate, ese gol del Barranca, que lo celebró con unas ganas, en la tribuna norte, que era la que le quedaba enfrente, un recuerdo impresionante, del profesor Pinto, bueno, lo que tú dices es muy cierto, el preparador físico, que ahora no recuerdo el nombre, el profe, no sé cuántos años tenía el profe, pero eran bastantes, y el día que lo iba saltando, diciéndole a los juveniles, cómo tenía que trabajar, Rieno, esto es una locura. Está impresionante, tenía como 80 años, y tenía una elongación, parecía un japonés, impresionante, un fenómeno, un fenómeno, realmente un fenómeno, profe, un fenómeno, yo tengo muchos recuerdos, imbordados. Mira Pedro, mucho se dice, mucho se dice de los problemas, de los jugadores, con Pinto, o el Pinto, hay varias versiones, algunas de ellas dicen, que era de los caballos, donde tú estabas, por cierto, que tenían problemas con Pinto, por su exigencia, el grupo, porque pedía demasiado, y otra versión dice, que los problemas de Pinto, realmente, era con los chamos, con los muchachos, que no terminaban de adecuarse, a lo que les estaba exigiendo, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿De una o de la otra? No, yo no creo que había problemas, lo que pasa es que cuando, los resultados no se empiezan a dar, es complicado, se le busca la quinta pata al gato, ¿no? El profe era un técnico, con mucho carácter, donde, o sea, mantenía el pierna en el acelerador, siempre se entrenaba, de una misma manera, entonces, quizás a veces, sentíamos un poco de cansancio, pero, pero yo pienso que, o sea, él mantuvo su, su forma, su filosofía, y, y siempre fue de la misma manera, y siempre fue derecho, y nunca claudicó, nunca dio el brazo a torcer, y pienso que eso fue lo que a nosotros, nos dio el plus en las finales, lo que pasa es que a nosotros, quizás él contaba con dos equipos, porque acuérdate que nosotros salimos campeón de la apertura, entonces después arrancamos la Copa Libertadores, que jugamos contra Santos, entonces, él trataba de contar con dos equipos, y yo creo que él no pudo, o quizás nosotros no le dimos la posibilidad, como para que él, el segundo equipo fuera un poco más competitivo, entonces, cuando en el campeonato no se empezaban a conseguir los resultados, empezaron a jugar quizás el mismo once, todos los partidos, muy grandes, ¿verdad? Entonces, había una presión muy, muy, muy importante, que quizás eso sobre los juveniles, no, no, no debería caer, en todo caso, sino que caía sobre nosotros, sobre los grandes, donde teníamos juveniles de mucho nivel, mucha capacidad, que nos ayudaron, que le dieron el plus al equipo, y que, que quizás el equipo perdió ese deseo de, no sé si de competir, sino que estábamos esperando la final, nosotros estábamos mentalizados para la final, porque era para lo que estaba preparado el equipo, para los momentos importantes, ¿no? Entonces, a veces cuando uno queda lejos en el campeonato, ya, ya es como que uno, como sabe que tiene la, la posibilidad de jugar las finales, como que va regulando, ¿no? Pero bueno, también nos pasaron cosas increíbles, ¿no? íbamos ganando un partido, me acuerdo en Maracay, 1 a 0 contra Caroní, minuto 89, nos hicieron dos goles, increíble, los goles nos ganaron 2 a 1, y, y, entonces, claro, ahí se veía el carácter del profe, y había que, había que entender, había que asimilar, había que tomar la responsabilidad, saber que, que no es que nos ganaban los partidos, sino que, muchas veces lo perdíamos nosotros, entonces nos empezamos a mentalizar para la final, y, y la sufrimos, y la disfrutamos muchísimo, porque realmente, nadie daba nada por nosotros, porque el equipo no había mostrado un buen juego en el, en el clausura, pero uno veía, no sé, yo lo sentía, yo lo sentía, porque yo veía a mi compañero, yo decía, si, si tengo que ir a una guerra, voy con esto, voy con esto, y eso que el cabezón, eh, se nos lesionó el primer partido, sacó en Gerson, eh, que era un jugador muy importante para nosotros, eh, se nos lesionó, y, y bueno, le tocó a Leinecker, fue un partidazo ese día, y, y ese día en Zamora, fue un partidazo, ganamos con un gol del flaco peregreco de otro planeta, enganchó al arquero, entró con pelota de mi adentro largo, es una locura, me echaron a Dieguito, me acuerdo a Diego Guerrero, a los cinco minutos de, 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 del segundo tiempo, jugador muy importante para nosotros, ahí en la mitad de la cancha, realmente, eh, nos dio un aporte grandísimo, como todos los juveniles, después entró Mauricio, a, 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 a tener la pelota, eh, un nivel muy, muy, muy bueno, que lo pudimos demostrar en la final, y, y ganamos un partido importantísimo en Barina, y le dimos una alegría muy grande a la gente, porque, yo creo que la gente también, o sea, pensaba que, que, que se iba a hacer complicado ese año, pero bueno, eso es lo que tiene el Deportivo Tachira, los equipos grandes no los podés dar muertos, nunca, porque te, se te dan vuelta y te matan, entonces, eso es lo que fue, lo que demostró, Tachira en Barina, y bueno, y después en San Cristóbal, vinimos a definir también una final, por eso digo, Carlos, yo creo que los últimos pelos de, de, de la cabeza se me cayeron ahí, ese campeonato, porque, también, el partido, cero a cero, la sacaban de la raya, me acuerdo una pelota que entró el cabezón, solo, con pelota dominada dentro del área, pateó, y se barrió, creo que el Chiqui Mesa, y la sacó, y no entraba la pelota, y viste, cuando uno es grande y ya tiene tanta experiencia, a veces decís, ¿qué pasa? que no entra, viste, porque apaga, y después vino un contragolpe de Copetti, y casi nos clavan, patamos a cero a cero, y, y, y terminó la historia, y, y le dimos una alegría muy grande, eh, a todos, porque realmente la merecíamos, porque hicimos un desgaste muy grande, y no solo, o sea, el equipo, los compañeros, uno, su familia, sino que, bueno, los dirigentes también, el mundo, Karim, Rufo, que justo pudo disfrutar este campeonato, el aporte era muy grande de todo, y creo que merecíamos tener esa alegría, y, y bueno, gracias a Dios se pudo dar. Bueno, parece que tuviera la final grabada allí en la memoria, sin duda, yo también recuerdo del partido, del último partido, la transmisión la hizo Medina, la televisión, la de la final, el flaco Camardiel, gran amigo nuestro, fue quien te entrevistó al final del partido, y tus palabras, si no me fueron, jugamos bien, jugamos mal, pero metimos con unos caballos, y hoy estamos celebrando, ¿cómo fue esa celebración? ¿qué es eso? ¿qué es quedar campeón con Táchira? ¿qué se siente? Lo que pasa es que, Carlos, te voy a explicar una cosa, nosotros veníamos de perder este partido en Maracayos, 2 a 1, y Zamora venía de ganarle a Caracas, y salí campeón en Caracas, ganándole creo que 2 a 1, o 3 a 1, no me acuerdo, le había dado un baile barro, Zamora jugaba muy bien, entonces, nosotros veníamos medio heridos, ya teníamos un poco los soldados, un poco cansados, y había varios lesionados, pero bueno, nos mentalizamos, nos juntamos, y dijimos, bueno, esta es la nuestra, esta es la que estábamos esperando, entonces, la única manera de parar ese equipo de Zamora, donde estaba Copete, donde estaba Vele, donde estaba Chiqui Mesa, jugadores muy importantes, que además, tenían un juego muy dinámico, muy ofensivo, era metiendo, había que salir a meter, había que salir a meter, y sabíamos que, donde no le podíamos ir, con algún contra, que Sebastián Hernández pueda, pueda dominar la pelota, y que se pueda juntar con el flaco Pérez Greco, y con el Barranca, algo íbamos a hacer, y fíjate que la jugada de gol es así, hay una pelota que robamos, en tres cuartos de campo nuestro, en tres pases nos lo metimos al área, y Sebastián quedó mano a mano, enganchó, se la dio al flaco, no me olvido más, porque sabía cómo estaba sufriendo, yo quería que entrara, venía corriendo de atrás, y al flaco, en vez de pegarle, le enganchó al arquero, y un golazo, es más, yo lo veo ahora, y digo, no, impresionante el flaco, el flaco tenía esas cosas, pero el flaco tenía esas cosas, esa capacidad para hacer goles, esa tranquilidad, un animal, un animal, el flaco, realmente, uno de los mejores definidores, que vi en Venezuela, el flaco, esa tranquilidad, a veces parecía, que no estaba en el partido, que no estaba, entraba pinta, la metía ahí abajo el palo, diferente, viste, jugadores diferentes. Mira, nos escriben mucha gente, les agradecemos la audiencia, nos escribió un tal, Giancarlo Maldonado, por allí alguien me dice, no, es que yo, Carlos no quiere a Giancarlo, por favor, si es nuestro amigo, Giancarlo Maldonado, te está saludando, Pedro. Bueno, un abrazo grande, ya, él sabe lo que, lo que lo quiero, lo que lo aprecio, a él, a su viejo, a los animales, también, viste, esos jugadores que, que marcaron un ante y después, en el fútbol, qué impresionante, ese también, agarró un momento, abría la puerta al hotel, le pegaba y la clavaba en el ángulo, viste, esa racha increíble, y yo para hacer un gol, a veces pasaba dos años, podés creer, eso, increíble. mira, por cierto, te conocí, con más pelo, por cierto, con más pelo, te conocí, como delantero, te conocí, como volante creativo, te conocí, como lateral, no te vi de central, ni de porteo, te vimos como volante de marca, bueno, cualquier cantidad de posiciones, que hiciste, nos saluda también Manuel Sanjao, que está en Quinto Ecuador, nos está viendo hasta ahora, cualquier cantidad, de posiciones que hiciste, el sacrificio dentro de la cancha, ¿en qué va eso? Porque el técnico, te puede decir, mira Pedro, yo te necesito hoy de lateral, hoy te necesito de volante creativo, y tú le puedes decir de pronto, no profe, yo eso no lo puedo hacer. Bueno, creo que las ganas, yo siempre me acuerdo, yo le preguntaba a mi viejo, cuando era chico, le decía, papá, no sé vos, en qué puesto me ven mejor, y mi viejo me decía, vos tenés que entrar entre los once, después ahí vemos, entonces, jugué de volante, por izquierda, volante por derecha, con Richard, en Estudiantes de Medio, jugué, de carrilero por derecha, hasta que, como te fui diciendo anteriormente, cuando llegué a la Unión, me acuerdo que Rafa Santana me dijo, Pedrito, a mí me gustaría que me juegues en el medio, porque bueno, necesito sacar la pelota, y yo me acuerdo que le dije, pero profe, mire que yo no marco, yo no tengo vocación para marcar, me dice, sí, la vas a conseguir, y creo que a veces esas palabras, viste, de los técnicos que te dan para adelante, que te apoyan, o que creen realmente en lo que haces, quizás te determinan en la carrera, y empecé ahí en la mitad de cancha, y al principio me costó, pero corría, empecé a marcar, empecé a mejorar la marca, empecé a ser más responsable, en ocupar los espacios, y la estabilidad, el jugar domingo tras domingo, me fue afianzando, me fue afianzando, me fue gustando mucho la posición, y bueno, después tuve técnicos que con solo dos o tres palabras, una mirada, ya uno, viste, sentía que querían que estés, que te apoyés, y uno le devolvía con la confianza, jugando, jugando todos los partidos a muerte, yo lo asumí, me di cuenta que podía ser un jugador de los equipos, a mí me costó mucho el hecho de conseguir estabilidad, de jugar domingo tras domingo, y cuando lo pude conseguir, no lo desaproveché, y después me tocó a veces pelear, me acuerdo que la primera vez que clasificamos, con el Unión, la primera Copa Libertadores que yo fui a jugar, ese equipo también tenía mucho, traía mucho extranjero, mucho importado, y había mucha gente en el medio que tenía que jugar, y me dijo Rafa, me dice, Pedro, no me puedes jugar de lateral derecho, vamos a jugar contra Vélez en Argentina, Copa Libertadores, yo jugué siempre ahí de lateral derecho, mentira, era mi primer partido, pero esas eran las ganas de poder jugar, de sumar, bueno, ahí en ese partido estuvo, estuvo Jean Carlos, sí, era juguerista, volaba, y después uno se va adaptando, en San Cristóbal también con Pinto, me tocó jugar contra el sur, y era el derecho, y lo jugaba, y contra el Real Sport, ese día que jugamos contra el Real Sport, el profe paró al zurdo por izquierda, a Dieguito Guerrero en el... y también, o sea, lo importante era estar entre los... y después rendir dentro del campo, rendir y saber lo que uno está representando, porque yo me acuerdo, mirá, te voy a contar, la primera vez que debuté con el Deportivo Tachi, era un partido amistoso, un partido amistoso internacional, en Chimbote, una ciudad, y yo jugué con la camiseta, porque tenía Fernández la... y me dice Carlos, yo me acuerdo dónde estaba el Enano, si no había ido, o si ya se había ido de Tachira, no recuerdo bien, pero ya ese partido me di cuenta dónde estaba, lo que significaba estar en Tachira, entonces me agarró más maduro, con más experiencia, pero ya me di cuenta lo que significaba Tachira, entonces me sirvió lo que fue después del camino. Pero, hacemos un paréntesis, porque también tuviste tu paso por la Selección Nacional de Venezuela, tuviste varias convocatorias, partidos, presentaciones especiales, pero dentro de todo esto, formas parte de un selector... este grupo de jugadores de nuestro país, que ganó la medalla de oro de los centroamericanos del Caribe del año 98 Maracá, Alonso, aquella camiseta que parecía el mapa de Venezuela, la luciste y lograste para Venezuela ese momento especial. Sí, bueno, con las juveniles, me acuerdo que esa selección era SU-23, que era, se preparaba después para el Prolimpio, que jugamos en Londrina, y jugamos los centroamericanos en Maracaibo, en el 98, y ganamos la medalla de oro, me acuerdo que le ganamos la final 3-1 a México, Pachancho estaba repleto ese día, me acuerdo, esa selección también, fue una selección que alimentó mucho después a la... a la... a la absoluta, estaba Leo Vielma, estaba Jiménez, estaba Gerson ahí también, estaba Toyo, estaba Cáceres, estaba Caricari Noriega, Pelecito, Giraldo, el Zurdo Roja, o sea, Duno, muchos jugadores que después terminaron siendo parte de... de la absoluta, ¿no? Después esa selección fue al Prolimpico, y ya después arrancó su camino en la... en la absoluta. Y... y sí, muchos recuerdos, muy lindos, tuve la suerte también de... de formar parte de la... de la selección, jugamos la Copa América... en el 2007, y bueno, es lo que te digo, Carlos, eran los... las metas, ¿no? y el sueño que yo tenía de poder ser parte de... de la selección de mi país, de... de poder jugar un campeonato importante, más allá de jugar eliminatoria, y eso, uno cuando llega a la Copa América, esos campeonatos, uno siempre quiere formar parte de... de la lista, y... 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 y es difícil, es complicado meterse, porque... porque bueno, ahí van solo 23, y hay un abanico de 50, ahora hay como 100 jugadores, bueno, formar parte de esta convocatoria, porque ahora ya el abanico es mucho más grande, ya hay muchas más opciones, eh... Richard tenía su... su... su selección, su base ya prácticamente armada, que le había dado mucha satisfacción, entonces era muy complicado meterse en... en ese equipo, pero bueno, gracias a Dios pudimos, me hubiese gustado jugar un poco más en la selección, pero bueno, siempre hice todo para tratar de... de formar parte, de jugar partidos, y... y no me puedo quejar, realmente, le doy gracias a Dios porque he sido un afortunado, y... 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 la vida me ha regalado mucha alegría, y realmente no me puedo quejar, Carlos. La fanaticada del Táchira, donde no todos necesariamente son táchirenses, te los consigues en cualquier parte de Venezuela, hoy día, y desde hace tiempo, en cualquier parte del mundo. La fanaticada, saludos a los muchachos de la Avalancha Azul que nos están escribiendo, varios de ellos. Y la ciudad de San Cristóbal, aparte de esa fanaticada que te puedes conseguir en cualquier lado de Venezuela o del mundo, la ciudad de San Cristóbal, un sitio donde te conocen el panadero, te conocen en el supermercado, el del mercadito, en la calle, el tendero, el profesor, cualquiera, sabe que tú juegas para el Deportivo Táchira. Es como si te tuvieran controlado, en todas partes, ¿saben quién es? Sí, es especial. Realmente, yo tengo recuerdos muy, muy, muy lindos, y cada vez que escucho hablar del equipo, o cada vez que me puedo meter por Instagram, ahora que tenemos esta posibilidad de saber cómo va el equipo, lo que está jugando, o que veo gente, yo tengo dos años viviendo aquí en Estados Unidos, en Orlando, y el otro día entramos a una tienda con mi señora, a un chamo con la camiseta del Deportivo Táchira, y a uno le da alegría, ¿no? Le da alegría porque están en todos lados, además. y saben de fútbol, y viven el fútbol de una manera especial, y te lo transmiten, y te transmiten el cariño, y cuando te tienen que putear, te putean, porque así es el fútbol, así se vive en todos lados, y se vive de una manera, es bonito sentir eso. Realmente es difícil meterse en el corazón de la gente de San Cristóbal, la gente de San Cristóbal sabe fútbol, no le podés mentir. Yo creo que el que llega los primeros 20 minutos de los partidos cuando debutas es lo más importante, porque si te rebotan dos o tres pelotas, no la levantás nunca más. O sea que tratás de asegurar el primero y el segundo pase, y si la dividís tenés que ir a muerte, porque donde fallaste los dos primeros pases y no metiste la pata, adiós, te tenés que ir. Porque la gente de San Cristóbal sabe fútbol, y es lo que te transmite. Entonces, estar en el que te salude la gente, que te escriba, a veces, yo soy muy poco de revisar las redes sociales, pero bueno, nosotros, ya los grandes, los dinosaurios, no manejamos mucho la tecnología, pero a veces me meto y veo los mensajes de la gente, y para mí es una alegría muy grande, porque es lo lindo que te queda, de haber pasado por un equipo y haber dejado una huella y que diga, no, si yo lo vi jugar y realmente sudaba la camiseta y metía por los colores, para mí es una satisfacción muy grande, y más que le pudimos dar una alegría y eso es bueno y es el ejemplo que uno le tiene que dejar a los jugadores que vinieron después, que realmente San Cristóbal siempre ha tenido esa posibilidad de tener buenos jugadores, los que salen de ahí también del patio tienen mucho talento y bueno, ojalá que lo puedan aprovechar, que el equipo bueno, saludos y pendientes estamos de todos los mensajes que nos escriben en pantalla de esta charla con Pedro Fernández, te voy a hacer preguntas corticas para respuestas puntuales, a ver, los técnicos que tuviste con el Deportivo Tachira, cuando llegaste la primera vez te conseguiste al Cata Roque, Ajá, Cata, Carlito, Pinto, De La Pava, que estaba el profe Barragán ahí, Manolo y Daniel, Faría. ¿Y Chuy? Chuy, Chuy Vera, Chuy Vera. Chuy Vera, Chuy Vera, que estaba con Ruber. Chuy Vera, cuidado que nos está viendo y dices, bueno, Pedrito, ¿qué pasó? Es verdad, Chuy estaba con Ruber y no me acuerdo el otro que viniera eran tres, no me acuerdo de decirlo. Sí, Chuy. Perfecto, esos fueron los técnicos que tuviste con el Deportivo Tachira. Entonces, te voy a pedir un concepto de cada uno cortico. Juan Carlos Bavío. Juan Carlos Bavío, era el tercero, Juan Carlos Bavío. Juan Carlos Bavío. Te voy a pedir el concepto de cada uno de ellos muy corto, muy corto. ¿El Cata Roque? Un profesor, un profesor, un ejemplo, una fiera. Carlos Maldonado. Carlito, yo le tengo mucho aprecio, ¿no? porque realmente a mí me bancó siempre. Esos técnicos, viste, que no necesitan decirte muchas cosas, ya con lo que representan, van para adelante como unos animales. Por eso ha ganado tanto y va a seguir ganando. Y bueno, yo lo aprecio mucho a él, a su familia, los quiero mucho. Jorge Luis Pinto. Tengo palabras de agradecimiento con el profe Pinto. Realmente me demostró que era de una sola manera, que siempre se manejó con los mismos principios, una persona muy educada, muy disciplinado y muy frontal. Realmente uno de los mejores técnicos que tuve y le deseo el mayor de los éxitos porque se lo merecen. Chuyvera. Chuyvera fuimos compañeros en estudiantes, fuimos compañeros en el Unión. Llegó a un Táchira que se estaba de alguna manera, nosotros ya habíamos salido campeón y se reestructuró, quizás le tocó bailar con la más fea. Seguramente va a tener muchas posibilidades en el futuro dirigiendo y espero que tenga el mayor de los éxitos también. Jaime de la Pava. Bueno, el profe también, le tocó difícil porque llegó un equipo que la base ya estaba formando, se estaba realizando. Son esos procesos que pasan los equipos naturalmente, donde dejó muy buena impresión una persona honesta, con un muy buen cuerpo técnico, donde estaba el profe Barragán ahí, que aprovecho para saludarlo, y con mucha trayectoria, tipo también derecho y con muy buenos recursos en lo que era el diálogo, la táctica y bueno, también, espero que esté muy bien. Manolo Contreras. Sí, el profe Manolo, también, con muchas ganas, mucha actitud, siempre queriendo que le vaya bien al equipo, ¿verdad? Esos tipos, viste, que hacen todo para que salga bien. complicado porque los resultados quizás no se dieron, pero siempre la misma actitud, siempre la misma gana con su forma de hacer las cosas, un tipo honesto que le va a ir bien en la vida seguramente porque hace las cosas con el corazón y vas a ver que le va a ir bien. Una fiera, el profe. ¿Y Daniel Marías? Y con Daniel, un técnico que supo manejar la presión, que aguantó los momentos jodidos, esperó, esperó y metió un golpe bárbaro, ¿no? Tuvo la suerte de la suerte no, la suerte y la virtud y el premio al trabajo y al proceso que pasó en el Deportivo Táchira. Yo lo viví de los dos lados como jugador y como técnico y de los dos lados tuvimos la misma relación. Siempre nos hablamos de manera sincera, frontal y me llevo un recuerdo muy bueno, Daniel, también. Me tocó ser parte del cuerpo técnico en un proceso corto donde aprendí muchas cosas y empecé a ver el fútbol de otro lado, ¿no? Porque cuando uno es jugador quizás lo ve solo desde el ámbito de ser jugador pero ya cuando uno forma parte del cuerpo técnico ve otras cosas y otros detalles y realmente aprendí mucho. Estoy agradecido con Daniel también y bueno, muy contento cómo ganó la estrecha y de la forma que la ganó. Realmente se lo merecía todo y se lo merecía ese grupo también porque habían luchado mucho. Bueno, hay muchos temas que hemos tocado. El que voy a mencionar es para resumir. Mucha gente nos pregunta ¿por qué Pedro habla argentino? Bueno, se lo resumo, nació en Caracas, hijo de padres uruguayos, de muy temprano se fue para Uruguay otra vez a la tierra de sus padres, estuvo por Paraguay, por Argentina mucho tiempo, hasta los 19 años cuando regresa a Venezuela a jugar fútbol profesional, a debutar en Venezuela e instalarse en Venezuela. Entonces, ahí tienen la explicación de por qué este señor caraqueño, nacido en Caracas, habla sueño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Campeón con el equipo deportivo Tachin de Ventura, campeón de la séptima estrella. ¿Por qué el retiro, Pedro? Bueno, el retiro se da más que todo por una decisión familiar, ¿no? De la salud, del suero, de la familia de mi señora. Yo me iba a quedar, me iba a quedar, se iba, yo me reuní con el mundo, el mundo me había ofrecido quedarme seis meses más como jugador y después formar parte del cuerpo técnico, algo que para mí fue una satisfacción muy grande. Yo tenía ganas pero realmente en ese momento la familia me necesitaba y la familia que me aguantó, que fue conmigo para todos lados porque es muy difícil. A veces vos sabés que la vida no se puede instalar en ningún lugar porque tiene que volver a hacer la maleta y arrancar e irse y ya eran diecinueve, dieciocho años de carrera profesional con las familias siempre ayudando y apoyando entonces era el momento mío como para apoyar. Fue una decisión difícil porque yo me sentía bien, yo me sentía muy bien, me entrenaba siempre de la misma manera, físicamente todavía no era lo mismo pero todavía me sentía bien pero también no me quería ir del Deportivo de Thatcher a dejar una mala imagen, no pudiendo rendir o no estando a la altura de las expectativas, entonces me costó pero tuve que dar el paso y hoy creo que fue la mejor decisión. Me queda la razón de que en ese momento tenía un ofrecimiento para mí que fue cuando uno está en esa edad siempre es importante que el equipo muestre un interés por vos más que todo como persona, me gustó mucho la apuesta profesional en el sentido de formar parte del cuerpo técnico y eso pero no se pudo dar en ese momento pero es lo que siempre hablamos y el mundo o sea lo tiene claro en el mensaje que le dejé que uno no cierra las puertas nunca uno no sabe nunca las vueltas a la vida yo nunca me imaginé que iba a estar viviendo en el extranjero con mi familia y sin embargo acá estoy entonces eso es lo que tiene la vida lo importante es que uno dejó las puertas abiertas en una institución tan importante como el Deportivo Táchira muchos amigos muchos recuerdos y cuando uno está lejos a veces que te pega la soledad y vos te acordás de estas cosas y te levantas y tener estas charlas y escuchar a la gente que te saluda y los profesores y la Avalancha Sur y todo la hinchada y la gente del Deportivo Táchira realmente es una inyección de fuerza para adelante y imagínate que si me dicen que si el domingo se levanta el coronavirus y hay que jugar estoy para jugar te digo nos saludan dos conocidos uno es Diego Gastón Herrera campeón de la quinta con el Deportivo Táchira que está en la Argentina y otro vino tinto Andrés Barilla González que nos escribe de Uruguay no dos motos dos motos el Barilla fuimos compañeros muchos años de línea son esos jugadores que querés tener al lado viste porque un animal el Barilla le mando un abrazo muy grande lo aprecio mucho a él y a toda su familia y Diego un tanque ¿no? hacía goles como un animal un monstruo espero que estén muy bien seguramente van a estar encerrados como estamos nosotros pero bueno vamos a aprovechar para mandarle un abrazo muy grande a los dos respuestas cortas nos preguntan ¿cuál gol con el Deportivo Táchira que hayas anotado recuerdas? y la segunda ¿cuál? el de la Copa Libertad contra Nacional de Paraguay ¿y cuál es el partido de las? oh difícil tres te voy a dar ahí reales por y los dos de la final contra sí inolvidable te saluda Luis Miguel Escalada también oh un animal el picho realmente bueno la verdad que y se hace corto el tiempo hicimos la cosa ¿está bien? sí se hace corto el tiempo y bueno hemos tenido la bendición de una conexión digamos que aceptable y no hemos tenido un problema de electricidad por este lado Pedro pero tenemos que tocar un tema que no puede pasar por alto dentro de tu carrera en el Deportivo ¿cuál fue el compañero más bromista y quién fue el que te jugó la loma inolvidable? no había varios había varios terrible Sanjao terrible Chacón Rouga Casanova Villafrán no tantos compañeros buenísimos y jugadorazos además Flaco Peregreco Dieguito Guerrero Parra los juveniles eran unos personajes no terrible una charla cortita te la voy a hacer una charla técnica que daba pinto con los videos los miércoles en la tarde nosotros llegábamos cansados eran las 4 de la tarde te agarraba el aire ahí en el pueblo nuevo y a la tarde una gana de dormir terrible veíamos el video todo el partido entonces teníamos en el córner había que hacer una seña entonces el profe cada vez que pasaba algo que no le gustaba paraba el video ¿verdad? entonces creo que ese córner lo pateaba Mauricio Parra entonces Mauricio ahí seña ¿no? entonces el profe la paró como 3 veces el video y dijo decía y padre la señal ¿cuál es la señal? y un compañero que dijo TRT profe ahí lo morimos Carlos mira y San Jaume ¿qué se puede decir? yo me acuerdo estaba estaba tomando mate y yo casi me quemo con el chafra y al lado seguramente se deben acordar cuando dijo TRT porque era la señal televisiva y el profe Pinto estaba pidiendo la señal que hacíamos nosotros en el córner no ahí cachinillo toda esa cosa no te olvidas nunca no te voy a dar el nombre porque si no lo matamos pero un personaje era arquero mira ahí te la voy a dejar era arquero bueno por ahí Manuel Sanabos está diciendo que tuvo muchas anécdotas contigo hubo un otro Manuel vamos a aprovechar para mandarle saludos una fiera un animal y el hijo ya debe estar debutando el hijo también es muy buen portero si ya está jugando ya está jugando profesional bueno imagínate de hecho debe estar sentado Manuelito Junior debe estar sentado junto viendo la conversación nuestra a esta hora que bueno y no me vayas a decir que no porque tú cantas tango Pedro no cantanos algo en aquel video que me hiciste cantar porque era el momento había que hacerlo pero no no he vuelto a hacerlo no pero puedes hacer el intento hay un tango que te gusta bastante enseñan a la gente cómo se canta el tango no había una parte de Gira que la cantaba la cantaba mi viejo que siempre me acuerdo pero malísimo cuando la pila cuando ya va ya te voy a decir ya ni me acuerdo que todo es mentira verás que nada ese amor que al mundo le da y le importa Gira cuando está en seca la pila de todos los tindres callas apretadas buscando un pecho fraterno donde morir abrazar viste por eso jugué y no fui cantante porque era un desastre me moría de hambre si cantaba bueno pero te decían el cantante pero me decían el cantante por el cantante mexicano que no tiene nada que ver nada que ver pero bueno me clavaba en el cantante cortico Pedro ¿cómo viste el fútbol? ¿como una carrera? ¿como una pasión? ¿como un trabajo? ¿como un compromiso? ¿como lo viste? y yo creo que tiene de todo lo que nombraste tiene un poco no creo que uno llega a una edad donde ya no lo disfruta tanto porque ya es un compromiso es un trabajo la presión es alta pero de alguna manera es como que eso no lo pierde nunca y es la es la motivación es una carrera a veces que es injusta pero que que también tiene su momento de alegría y hay que mantener un equilibrio hay que mantener un equilibrio porque es una carrera que que de un día para otro te puede cambiar todo entonces uno siempre tiene que estar como con la guardia arriba y trabajar y entrenar y esforzarse y visualizar visualizar a donde uno quiere estar ¿no? porque porque es complicada porque son muchos los factores que se juntan pero si tenés dedicación y trabajo y disciplina podés hacer cosas importantes ya después viene lo extra jugolístico que es lo que uno tiene naturalmente ¿no? que es el el talento natural ¿no? que eso ya es de parte de Dios pero a veces jugadores que no tienen tanto talento pueden compensar con sacrificio con esfuerzo con trabajo y los que tienen talento si tienen esto extra son los élites ¿no? entonces es una profesión muy linda yo yo siempre le digo a los niños que entrenan y que y que tienen la posibilidad de jugar que que hagan el intento por lo menos si después si llegan o no llegan bueno es parte del camino que uno hace en la vida pero por lo menos uno se quedó tranquilo y decir bueno hice el intento de tratar de llegar ¿no? porque ese intento si uno llega bueno te va a servir para continuar y si uno no llega te va a preparar para lo que viene en la vida porque por lo menos por hacerte la corta porque yo sé que el tiempo es corto a mí la posibilidad esa de adaptarme a los puestos ¿verdad? que yo estuve dentro del campo es lo que me sirve ahora en este proceso de mi vida ¿no? adaptarme a lo que viene me tocó irme del país a otro lugar donde es muy complicado y por eso que pasé dentro de la cancha hoy me puedo adaptar acá con mi familia y bueno tuve la bendición y la suerte de tener una familia muy unida ¿no? eso también es un plus muy importante ¿estás con tu esposa y con tus niñas allí en Orlando? sí, sí tengo mi señora las dos nenas y una copeta porque ya una tiene 20 años y ando con la copeta bajo la almohada y ya la otra tiene 12 es más tranquilita es más pegada al padre pero ya crecen ¿viste? es impresionante pero bueno sí, siempre con los cuatro para arriba y para abajo y bueno esa es una satisfacción muy grande y después bueno estos momentos también de esta charla y de escuchar al compañero y verte volverte a ver Carlos tenía tiempo que no te veía me alegra mucho que estés muy bien y que tengas esta iniciativa que formes parte también del equipo y en tu ciudad y sé que te gusta mucho y que tienes muchos años en esto y también bueno felicitarte por la trayectoria Pedro, bueno el tiempo se nos está terminando lo que quiero es pedirte un mensaje para la fanaticada fíjate que nos escriben de Chile de España cualquier cantidad de mensajes que hemos visto ahí en la pantalla de toda la persona amigos tuyos hasta la familia mía en Caracas saludando pendiente de Saúl y Jennifer pendiente de lo que estamos conversando de tus vivencias y tu historia con el equipo no más que pedirte un saludo a esa fanaticada que te siguió a esa de las nuevas generaciones que está conociendo de ti o que ha conocido de ti a través de otras personas que te vieron jugar y alentaron para que Pedro Fernández hiciera las cosas bien no más que un saludo palabra de agradecimiento por todo el cariño por el apoyo por todo lo que significa haber formado parte del equipo y que la gente te recuerde yo creo que eso es lo que te mantiene vivo de alguna manera cuando uno se retira y se aleja y no tiene esa adrenalina de jugar te queda ese mensaje de la gente de agradecimiento o ese recuerdo cuando a veces me escriben mensajes y me dicen Pedro me acuerdo cuando estábamos en la caravana y uno vuelve a esos lugares entonces muy agradecido con la gente de San Cristóbal realmente lo llevo en el corazón ha sido un proceso muy importante en mi vida fanático a muerte del deportivo y siempre atento a que salgan las cosas de buena manera y poder seguir disfrutando agradecidos con todo y aquel que agarra un tiempito y manda un mensaje y está pendiente realmente palabra de agradecimiento más que un saludo Carlos bueno Pedro Fernández campeón de la apertura 2009 campeón con el equipo deportivo Táchira en la apertura 2010 campeón con el equipo deportivo Táchira en la séptima estrella ha sido nuestro invitado el día de hoy una charla amena como siempre y no para menos con Pedro el cantante que poco canta muchísimas gracias Pedro saludos a todos abrazo muy grande Carlos que todo siga muy bien y que podamos repetir en algún otro momento saludos a todos a toda la gente que escribe porque es imposible contestarle muchísimas gracias por todo y a los compañeros y a todos Carlito me alegra mucho verte y que todo siga bien hermano bueno gracias a ustedes que estuvieron pendientes de esta conversación recuerden después van a poder verla completa también en YouTube para que no se pierdan detalles de esta conversación con Pedro Fernández muchísimas gracias por su audiencia chau 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 chau